A ver qué nos dicen, entregan un parque de sanguíes, porque hacen un y se comen cinco. A ver qué nos dicen, le dicen Pastor Jiménez, denle al estadio pasador a la gente. A ver qué nos dicen, piden a Atlantis porque son 11 troncos a la de arriba, ¡lojúan todo esto! A ver qué nos dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen un peso, ganate el peso y no venimos. A ver qué nos lo deben entregar a Fórica y Bolvario, por ahí se aprenden a hacer un gol. A ver qué nos dicen, le dicen, alimento, balanceo, descompuesto, le dicen, mato más de 50.000 gallinas, culiao. ¿Saben de Talleres, Peter Pan? ¿Por qué te esforo de los piratas, Tomás, de granos, culiao? ¿Saben cómo le dicen a Talleres, Secor, no sirven para nada? ¿Saben cómo le dicen a Talleres, Secor, no sirven para nada? ¿Saben por qué? Porque no hay ningún técnico que lo arregle. A ver qué va a ser inteligente, no existe. No existe. No existe, ¿eh? ¿Saben cómo le dicen a Talleres, no? Este es Jaya, lo comen todos los talleres. ¿Saben cómo le dicen a Talleres? Película porno, culiao. ¿Saben por qué? Porque siempre acaba afuera, culiao. A ver, no lo dicen en Crónica, en Crónica TV. Todos los titulares son muertos.